¡Hey! ExaFM, Bomsa y del Sol, estamos haciendo mancuerna para celebrar a mamá. Yo sé que, pues bueno, ya el Día de la Madre ya pasó, pero sigue siendo mayo y a mamá no hay que celebrarla solo un día, sino hay que celebrarla todo el año. Es por eso que sacamos esta dinámica que se llama Con Amor a Mamá, donde pues le estamos llevando un detallito a varias mamás de gente que estuvo participando a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook ExaMérida. Te estuvimos haciendo la invitación, así que síguenos en nuestras redes sociales, porque así como esta promoción para consentir a mamá, tendremos más promociones para que tú estés participando y ganando. Así que bueno, vamos a entregar este desayuno y a ver qué le parece a la mamá. Preguntas, ¿le dieron regalo el 10 de mayo o fue mala hija? No, a ver, no tengo malas hijas. ¡Eso es todo! Bien, pues ya llegamos ahora sí que con nuestra última ganadora. Pues una vez más triunfamos y entregamos todos los desayunos a las ganadoras de esta dinámica de pues con amor a mamá, a esas personas que por alguna razón no quisieron dar el regalo o bueno, quisieron darle un regalo extra a mamá. Pues bueno, fuimos ahora sí que sus cómplices ExaFM, Bomsa y Del Sol, pues para darle este detallito que pues fue traerle el desayuno hasta la puerta de su casa y desearles pues que tengan un, bueno, ya no es Día de las Madres, pero pues agradecerles por esa noble labor, pues de estar metiendo chancletazos, estarte jalando las patillas, decirte, chiquito ya te manda solo y todas esas cosas bonitas que hacen las mamás. Así que bueno, sin más ni más, agradecemos y esténse al pendiente porque vienen más promociones a través de las diferentes redes sociales de ExaMérida. Recuerda que pues así nos encuentras, ExaMérida, tanto en TikTok, Facebook, Instagram, así que pues por ahí nos vemos y también por supuesto a través de la frecuencia 99.3 de tu radio.